Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias. Y Legion Jai comparte sus pensamientos de su aparición en la serie de Star Wars The Acolid. Legion Jai quien hizo historia como el primer actor asiático en ganar el premio Emmy al mejor actor el año pasado, está listo para asumir un nuevo desafío como maestro Jedi en la próxima serie de Star Wars The Acolid. Según la agencia de Legion Jai Artist Company, el 10 de abril Legion Jai asistió a la celebración de Star Wars en Londres el 7 de abril, donde se reveló su papel en el programa muy esperado que se lanzará en Disney Plus el próximo año. A pesar de no ser un hablante nativo de inglés, Legion Jai expresó su entusiasmo por el proyecto y dijo, si Acolid no fuera una serie de Star Wars, la habría rechazado, pero ¿quién podría decir que no a Star Wars? También compartió su entusiasmo por empuñar un sable de luz en escenas de acción, interpretando un personaje que es a la vez un espadachín cósmico y un erudito experto en ingeniería mecánica. Ambientado 100 años antes de los eventos de Star Wars Episodio I La Amenaza Fantasma, el acólito consta de ocho episodios y cuenta la historia de dos oscuros secretos de la galaxia y las fuerzas emergentes del mal durante el final de la era de la república. La directora Leslie Headland ha expresado su deseo de profundizar en el universo de Star Wars y contar la historia desde la perspectiva de los villanos, citando una mezcla de Frozen y Kill Bill como inspiración. La diversidad del elenco con Lee Jung-Jai como maestro Jedi y la actriz Amanda Stenberg interpretando a Padawan, la aprendiz del maestro Jedi, ha sido notada por expertos de la industria. Collider ha informado de que de acólito romperá la tradición de Star Wars, serie rara, que presentará un actor asiático y una actriz negra en el papel principal. Y la reacción de los internautas coreanos ante la posibilidad de que Ravi enfrente dos años de prisión por evadir el servicio militar. El 11 de abril se llevó a cabo el primer juicio de nueve personas involucradas en el caso de evasión militar, incluido Ravi y NAFLA. En la séptima división penal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl, ese día la fiscalía solicitó que Ravi y NAFLA fueran sentenciados a dos años de prisión y dos años y seis meses de cárcel, respectivamente. Los dos raperos se enfrentan cargos de evadir el servicio militar al recibir un diagnóstico falso de epilepsia a través de la colusión con un corredor y evadir un diagnóstico falso a la administración de recursos humanos militares. La última controversia sobre la evasión del servicio militar ha conmocionado a los internautas coreanos y muchos se han decepcionado profundamente con Ravi. Los internautas dijeron, ¿por qué hizo eso? Debería haber servido en el ejército. Ravi realmente arruinó todo. Era un tonto, debería haberse ido por un año y medio. Estoy tan decepcionado con él. Tenía una imagen tan recta. Caramba, realmente se humilló a sí mismo. ¿Era tan tonto? Esto es tan molesto y tan vergonzoso. Estoy avergonzado por él. Realmente pensé que era un buen tipo. Hombre, ¿por qué se hizo esto a sí mismo? Realmente me gustaban sus canciones. Todavía no puedo creer que haya hecho esto. Tenía una imagen tan buena. Es realmente estúpido. Esto es lo peor. Repito, estos son los comentarios de los internautas coreanos, no los míos, para que no digan que yo le dije cosas malas o buenas. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Y en noticias relacionadas, parece que Ravi se retira formalmente de VIX. El 11 de abril, Yelfis Entertainment anunció la salida formal del miembro Ravi de VIX. La agencia transmitió en ese día, Hola, soy Yelfis Entertainment. Nos gustaría agradecer sinceramente a los fans por su continuo apoyo a VIX y los notificamos el retiro del miembro Ravi del equipo. Después de una larga y seria conversación con Ravi, se decidió que a partir de hoy Ravi dejará a VIX. Ofrecemos palabras de disculpa a los fans que han apoyado a VIX por causarles preocupación. Mientras tanto, temprano en la mañana, el 11 de abril, Ravi asistió a la primera audiencia judicial de su caso de evasión del servicio militar, donde admitió todos sus cargos. A través de su representante legal, Ravi citó la razón de que él era el, entre comillas, único artista con fines de lucro de su agencia, con la razón de su decisión de evadir el servicio obligatorio. Y fallece la actriz y modelo de, entre comillas, zombie detective, Joon Chai-jul. Según un informe exclusivo de Star News, la modelo y actriz Joon Chai-jul fue encontrada muerta en su casa hoy, 11 de abril, hora coreana. El medio de comunicación no compartió más detalles y ella tenía 26 años. Joon Chai-jul estaba programada para aparecer en el k-drama de Wedding Impossible, que actualmente se encuentra en medio de la filmación. La noticia del fallecimiento de Joon Chai-jul ha conmocionado al personal y a los actores del k-drama. Ella también estaba publicando en su Instagram personal tan recientemente como hace dos años. Joon Chai-jul apareció en el k-drama de Zombie Detective como parte del elenco secundario. La agencia de ella, Managments S, acaba de publicar su declaración, confirmando su fallecimiento. Ellos dijeron, estamos aquí para entregar noticias desgarradoras. La actriz Chai-jul nos ha dejado. Su funeral se llevará a cabo en privado de acuerdo con los deseos de su familia, quienes deben estar más tristes que nadie. Esperemos que oren por la fallecida para que Chai-jul, quien también fue sincera con su actuación, descanse en paz. La productora de Wedding Impossible también ha declarado que cancelarán la filmación hasta el 12 de abril y están tratando de averiguar los detalles exactos. Nuestras condolencias para amigos, fans y familiares. Y se ha revelado nueva foto de Jungkook para Calvin Klein. Esto ha sido tendencia en todas las redes sociales. Y malas noticias para Jimin, pues salió del top 10 del Hot 100. Muchos fans dijeron que esto fue debido a que Billboard cambió las reglas de las ventas una semana después de que Jimin lograra el primer lugar, para que sus artistas locales no sean afectados. Después de que Jimin llegara al número 1 con su canción Like Crazy, Billboard cambió las reglas. En este momento ahora solo se puede comprar una canción por email. Y el 60% de las ventas de Like Crazy fueron filtradas. Los ARMY están enojados por sacar a Jimin del Billboard Hot 100. Muchos dicen que no soportaron que un miembro de BTS consiguiera esta hazaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal, haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! 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 ¡Añón!